Aquí andamos en Jondejo, vean que de plantas hay. Los puedes comprar acá. Es lo mismo, muchas precios diferentes. Estas son dólares más, estas son dólares menos. Daisy, I got here coming back at 12, 11, Daisy, 12, 11. Hay mucha variedad de plantas tan hermosas, preciosas. Macitas, tierra, de todo hay aquí. mate, se ve a los. La distancia es muy grande, muy profundo. Deja que hay más tiempo, la gente. Hay que ir aЛe aLe 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 aLe. Desde 30, 13, 15, 16, 16, 16, 16, 22, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 20. y 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